En el round número uno El público se mete, se mete Román entra por dentro Y el equilibrio de Román en la piel Porque no sabe hacer otra cosa Y el Chocolatito si tiene otro tipo de argumentos Si esa aduana puede pasarla entonces Román Quizá Bueno Se quitaba un cancho de izquierda pero Primero óper del rey al chocolate y rápidamente ajustó Con el campanazo a la derecha Sí, fue cerrado Con vaso de Chocolatito González Garganta aquí y guerra desde el comienzo Y eso es lo que estábamos Y es quien aguanta la pegada del otro Quien se va Es un boxeador que tiene ángulos pero que hoy ha decidido Llevarlo y puede terminar esto con la vía rápida Él está haciendo su trabajo Se cierran la guardia para aguantar el embate del mexicano Hoy es todo por ganar para el rey Martínez La pelea que siempre sabe hacer Ganó izquierda Chocolatito Óper Cómo es el inozo del nicaragüense Sí, se sabe bien por dónde entrar Sobre todo con eso se ascende Otra vez Las horas de vuelo Las millas La expeso Volvemos Algo muy importante El Chocolatito se mantiene sobre ahí A expensas de lo que le quiere Román Así ha peleado siempre Al medio del ring En este round número 3 Ataca Cancho a liga Óper muy bueno del nicaragüense Esa es la estrategia de presionar Aguanta garganta Se entrega está Román Atalla Nos están regalando para todo americano Ray Martínez es un objetivo Que el Chocolatito entre Mira, pinta Pero no conecta De mano izquierda El campanazo Sin embargo El Chocolatito sigue ahí Puesto hacia enfrente Y Ray Martínez Metidos en una guerra Ir para adelante Y es lo que estamos viendo aquí O sea, como Si queda de derecho Queda pelea de derecho Se libra ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! ¡Qué batalla! Ahí metido Ray Martínez Sea lo que sea Ha aguantado la pegada Como que Y ahí ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Una locura Es el problema de él Que es un boxeador así Y vean Y las tribunas Delirando Delirando Nos pasa a parar Y con alguien Como Román González Se había mantenido Competitivo Así Por ahí El Rey Martínez Así Tira las zonas blandas Le ha estado quitando Las piezas Cuatro golpes Pero ya decíamos No muy Sigue llaveando Román Ahí está la izquierda Muy buena pelea De volumen de golpes Ahí está Combinación De Luz Efectiva Que juntando Otra vez Aparte de que A la mirada De los jueces Termina el quinto round Aquí La mitad de la pelea Que sale con esa derecha En dos ocasiones Y luego mete a la izquierda Ajá Hay que rifarse De lo que esperaba Que derecha Le acaban de conectar Que Dura tres minutos El episodio Tiene que ser Cuatro en el rostro ¡Vámonos! La izquierda Gran batalla Chocolatito González Otro puñal El gancho al hígado El gancho al hígado Ahí está tocado ¡Ay papá! Ahí va a ponerlo Nuevamente Cabezazo Y vamos a ver Dando el castigo En la humanidad Vean que no le da tregua No le da espacio Para ahogarlo Si trata de moverse Por el ring El chocolate está ahí Pegadito Los mejores cortadores Del ring Ahí está el gancho al hígado Sí está el gancho al hígado Ahí Román En las cuerdas Mala posición para Tremendo momento Ajá En tremendo momento Responde otra vez ¡Ay! Cuatro, cinco, seis golpes Sí señor Y ese traje no se compra en la esquina Vino él Hoy se está graduando Sí, sí, sí Iba a estar frente a esta máquina De la... ¡Oh! Pero no cae en la trampa Tiene que lanzar Este round para González Pero metiendo ahora Tremendo óper Y luego Y Román Lo está Lo está logrando Pero no es el estilo Al que nos tiene Acostumbrados Acalpan Amazonar Para terminar el round Número ocho Ahora hay que ver Quién termina mejor Fis Terminar el noveno Sí Y Rey Martínez Aprovecha lo que le permite Y bien decía Chava Mérito al Rey Martínez Decíamos lo que le está permitiendo Román ahora Más cerca Bomba Va Va bien Tremendo Asimilar los golpes Rey Martínez Te lo ganas Y te lo metes En un bolsillo Sí Y le gusta quedarse En las cuerdas Vean Él va a las cuerdas Vuelve a responder Aguanta garganta Que hay guerra Y lo separa Puede ser que sabe Que está en los rounds De campeonato Como es Va por él Y en malas condiciones Ser valiente O ser tonto Por un futuro Este Rey Martínez Pero Este es un Doble También puede boxear En otras direcciones No lo ha hecho mal También yendo Otra vez la derecha La izquierda también Combinación de contra Y los golpes Que llega en toda la arena En San Diego Como El campanazo Nos quedan seis minutos Último round De esta pelea Llegamos al once No Y mucho golumen 8,92 Le quedan pocas Ahí está la derecha Bien conectada Por Rey Martínez La izquierda Ante un grande Un También combinación De tres golpes De robar La izquierda Martínez A pesar de que Trate de mantener La guardia alta Y bien ganado Ese respeto Para Rey De acuerdo Se iba a la distancia Pero ahora Como con todo Abajo Arriba El golpeo Viene de todos lados Y dando los Side steps Y le falta experiencia No se abraza Yo me imagino La frustración De Román Una de las noches Más complicadas Para 12 Le ha brindado Respeto Y al todo Nada En un barril De pólvora Peleando los dos Otra vez A la zona blanda Combinante Segundos Sí señor Le restan Se va a terminar La pelea Román Nunca pierde La compostura Nunca pierde El estilo Con ese caminado Lento Pero que hace El cuadrilátero Muy pequeño Está el mexicano Pero dice Quentin Con Diego Los últimos 15 segundos Se vienen No, no, no El rey Y no más We go to the judges Scorecards For a decision The unanimous decision González Felicitades